La Cuarta Calle Puniente del Centro de San Salvador permaneció cerrada por unas horas por sindicalistas. Ellos denunciaron que el presidente de la Autónoma no los escucha y que ya acumula varias problemáticas sin resolver. No vemos un avance real en el tema que tiene que ver con el trato, el trato especialmente con los trabajadores. Ha maniobrado diciéndole que no va a permitir a más organizaciones de otros planteles también acá. Ha mencionado también que ningún medio de comunicación ingrese al plantel de la región metropolitana. No hay materiales, la flota vehicular colapsada. Los trabajadores aseguran que no están haciendo bien su trabajo por la falta de herramientas. No tenemos maquinaria, lo que es cortadora de asfalto, cortadora de concreto y las fibro compactadoras están arruinadas. Y lo otro que también no tenemos material, PVC. Rubén Alemán no se ha pronunciado por las protestas de este viernes. Días atrás ha insistido en que está ejecutando un plan con el que busca mejorar las capacidades de ANDA y mejorar la calidad del servicio en las comunidades. Ellos esperan que la problemática que ahora denuncian pueda ser solventada lo más pronto posible para brindar un servicio adecuado a la población. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.